López Dóriga, me la pela, Loret de Moro es un pendejo, en serio, no lo ve nadie, nadie ve a su puta, ya estamos al aire Aviso Dicen que soy un cabrón, yo digo que no, la neta me vale, quiero seguir agarrando la fiesta con todo el bandón Nástima malón, agarro a mis celis, checo los bumps, a ver si me llevo una morra por allá A Chile les digo que soy mi loquillo, nada más pizan drogas en puros culillos Soy un desmadre que chinga a su madre la morra que no le perezca Si no me va del culo, pues no se perezca, dile a tu a tu que me la pela Que tengo chives en la hielera, váyanse por la nopalera Y cuida a su novia que anda de infiel la culera Sigo soltando la rima que pega más y soltronando bocinas Agüevo que mucho se nota que soy callejero y rapero de esquina Sácalo, ponchalo, fócalo, préndelo, rolate la hierba fina Porque yo quiero seguir cotorreando, pisteando y picando vaginas Últimamente se queja la gente, mi comportamiento me va a alegar Vivo mi vida tranquilo con una y con otra zorrita, haciendo desmadre Yo no le pido nada a nadie, ando tumbado como lowrider Quieres fumarte sobre Skyler, vamos al table pa' que nos bailes Dicen que soy mujeriego, que como le hago no tengo dinero Si fumo mugrero, pues cuál es su pedo, me sigo drogando en el país entero Los guachos me bajan apuntando el fierro, les digo no mames, nada más yo es rapero Me dicen Simón, te toca la revisión cabrón, pero si me encuentran el leñón Le doy un quiñón, me subo al avión, le sigo al pesón, a huevo Simón Quien dijo que no, sácate la laira pa' prender el finche blón Andaba yo diciendo maldición, que se vio al aire, que se vio al aire Ninguna maldición, tres maldiciones Ahora es mi tropa, toda la flota, ya tuve que sigo fumando mota En el barrio, en la casa, en la calle, en la estina Me vale más treta y se enoja a vecina Bocinas a todo volumen, que vengo llegando Y si no me le sube lo que nunca tuve, que su onda lo tenga Si no hay nadie agüita, ni mal, que por qué no venga Mi mente lo comprende, tiempando en el ambiente Demostrando lo que traigo, rapeando para mi gente Representando al sur de Tamaulipas Saludos al que está copiando, aquí pura Santa Grifa El viejo decía estudiar de ingeniero, sin conocer a México entero Ahora le digo que de rapero, ando bajando por donde yo quiero Con estilo de vita perguero, como se vive en el pinche guero Con hecho no, con palabras callando hocico de varios culeros Gano lo mío y lo que quiero, sin muchos pelos Que pensarlo puedo terminar en el agujero Así que todos los tenías el primero Que no oferte comida en mi casa, tampoco cerveza para mi raza Visto pa' todos los lacras, rifando pa' banda malandra Bienvenidos a la pinche ciudad del terror Ando rondando con todo el bandón, en este lugar se siente el pinche calor Se hace el sudor cuando cae, adumina la y cuando no jai Pero a la morra le quito los shay Se lo quito en cortina, yo tengo tu medicina Que comes, que adivinas, que aquí pura mota afina Le llega el tufo a la vecina, del humo de tu pinche hermano Por la manigrada que fuma conmigo toda la madrugada ¿Me la peló el bandón o no? Totalmente ¿Por qué se fue? ¿Quién lo corrió? Porque, ya, su decisión propia según esto ¿Su propia decisión? Según esto, caso, caso chamba ¿Está desempleado? Eítame ¡Tamares! ¿Está desempleado? Eítame ¡Tamares! ¡Hale chamba, we!